¡Sontos! ¡Qué bonito te ven peleando! ¡Enseguro! ¡No te vas a seguir su camino a beber! ¡Uy! ¡No es justo! ¡O la de México! ¡Así será más fácil terminar con él! ¡Seguro! ¿Qué? ¿Tú? ¿No te vas a poner en tu lugar? ¡No! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡No te vas a poner!